Fue una carrera de 3 kilómetros 700, muy rápida, muy rápida, muy linda. Salí a correr fuerte porque dije, esta carrera, más allá que esta carrera no es competitiva, yo necesitaba hacer así una pasada de 4.000 y bueno, esta tenía un poquito menos y me sirvió por el entrenamiento que estoy haciendo. ¿En ese sentido? ¿Te adjudicaste la carrera? Así es, quedé primera en la general, con muchísima gente, chicos que caminaron. Es una carrera que como vos sabés que es para colaborar, así que todos trajimos un alimento no perecedero y bueno, muy lindo, muy lindo compartir con chicos del secundario y chicos chicos, de todo. Se sufrió un poco por el viento, mucho viento hubo, pero la verdad que es muy bueno todo. La Casa del Sol por lo menos nos brindó lo bastante para llegar a hacer una buena carrera, ¿no? Lo bueno es que se pudo, trabaja bien en la carrera. ¿Te ganaste algo? Sí, por lo menos, por lo menos al fin se me dio la primera en el barrio. El barrio Valverde, acá donde vivo yo también, así que... ¿Significa mucho para vos? Sí, para mí significa todo, muy contento por esto.